Haz que tus oídos conecten con ella. Esto es Electrolife. Vamos a platicar largo y tendido sobre muchas cosas. Vamos a platicar. Muchísimas gracias, David. Estoy contentísimo de estar esta noche aquí contigo platicando de mil cosas que tenemos que platicar, de la artisteada, de las películas, de la música, del estilo de vida, de un montón de cosas que hay que platicar esta noche de miércoles, noche lluviosa, como tú decías. Pero bueno, pues siempre es grato venir a saludar a los cuates y venir a platicar aquí en Escucha Radio. Para toda la gente que nos está escuchando por medio de internet, pues ya saben, las redes sociales, bueno, pues para que ustedes nos escriban y pregunten cosas y estemos aquí en contacto ahí en las redes sociales. Entonces ya saben que es arroba escucha radio escucha con K y este y pues también para que me escriban en mis redes sociales arroba Oscar guión bajo Ruiz guión bajo. O sea, ahí espero sus llamadas para estar platicando esta noche aquí con mi amigo el gran Dave. Oye, oye, Oscar, pues qué bueno, qué bueno que nos acompañes, qué buena introducción. Y bueno, recordarles que tenemos el chat. Claro que sí. El chat que está en www.escucharadio.com.me Ya empezaron, bueno, pues escríbanos, escríbanos. Está el hashtag para que también le pregunten a Oscar todo lo que le quieran preguntar, se vale. Es el momento de sacarlo al aire, todo, 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 todo. Y lo que no, pues hacemos un segundo programa. Lo que se quede, ¿no? Lo que se quede. O lo encriptamos y a ver, ¿qué podemos hacer? Vale, vale, venga. Y bueno, estamos aquí en Electrolive. En Electrolive, gracias por sintonizarnos. Les recuerdo el número de cabina, por favor. Marquen, marquen. Vamos a estar al aire. Recuerden que estamos al aire. Estamos en vivo. 65 49 21 23. 6 5 4 9 21 23. Redes sociales, Facebook, Twitter. Estamos en vivo. Y bueno, vamos a platicar. Vamos a platicar, Oscar. A ver, ¿de qué platicamos esta noche? ¿Con qué iniciamos esta plática? Vamos a iniciar con esos proyectos que has venido haciendo. Bueno, platica también a la gente. Hay gente que apenas va conociendo tu carrera y tu estilo. Y bueno, platícanos ahí en breve, ¿qué es tu pasión? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, mira, yo, para toda la gente que no me conoce, yo soy Oscar Ruiz. Yo soy originario de Tabasco. Yo nací en Tabasco y inicié mi carrera de comunicación allá en Tabasco. Soy licenciado en comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y a la par que compaginaba mis estudios de universitarios de comunicación, trabajaba yo en la televisión tabasqueña en un programa de revista diario en vivo que se llamaba Hola TVT. Y en las tardes y en las noches, en un programa radial que se llamaba La Zotea por el 94.9 FM. Y bueno, pues así estuve durante cuatro años y medio más o menos que duró la carrera compaginando mis estudios con mi carrera. Hasta que se me dio la oportunidad de que, bueno, termino la carrera, me vengo a estudiar, me vengo a vivir aquí al DF. Y mi gran goal o mi meta principal era la actuación. Siempre había querido estudiar actuación. Y bueno, allá en Tabasco con la familia Gaitán, que tiene una compañía de teatro, los papás de la famosa Vivi Gaitán. Ah, mira. Pues inicié haciendo obras de teatro. Hicimos vaselina, hicimos una gira por todo el sureste de la República muy padre. Y de repente llego aquí a México y pues digo, bueno, ¿cuál es la meca que todo mundo que estudia actuación quiere entrar aquí? Y bueno, pues Televisa, ¿no? Entonces quise entrar a estudiar al CEA, a la Escuela de Televisa. Y afortunadamente después del tercer intento, lo logro. O sea, fueron tres años de estar así picando. ¿No creas que llegué y ya? Entonces entro a estudiar actuación en el CEA de Televisa. El señor Eugenio Codo me da la gran oportunidad. Y como yo ya tenía experiencia en los medios y esto, pues se formó un grupo. Se abrió un grupo especial para gente que ya teníamos experiencia. Entre ellos, pues tengo con grandes compañeros que ahorita están trabajando en telenovelas, en cine, en cosas que quiero mucho y que estudiaron conmigo. Entre ellas, la chica de Televisa Deportes, Marisol González. Todo, todo. Te vemos ahí. Ese es amiguísimo, mira, a la cual le mando un beso. Varios van a estar bien interesados. Por acá, la de Puebla, dice. Por acá, en controles son los aportados. Y chavas guapísimas, tuve la oportunidad de estudiar con todas las mises, con todas las mis Puerto Rico, mis esto, mis Panamá. Claro, mis todo. Así es. Entonces, ellas eran mis grandes cuatachas en esos estudios que realicé de actuación. Luego empecé a hacer telenovelas. Hice personajes así esporádicos. La última que hice fue Destilando Amor, que, bueno, pues es una telenovela, digamos, muy, digo yo, histórica, porque es la última telenovela que hizo nuestra primera, nuestra primera dama, la gaviota, fue la última telenovela que hizo en Televisa. Entonces, estuve allá. Luego hice algunas cosas con Televisa Networks y entro al cine. Entras al cine. Vamos a poner pausa allá al cine, porque de ahí nos vamos a agarrar y eso es lo que estás haciendo ahorita. Y lo que me encanta, lo que me encanta que me platiques, porque se te ilumina la cara cuando dices cine. No, sí, es que es mi pasión. Me encanta, ¿no? Fíjate que nos están escribiendo. Gracias por escribirnos, gracias por escucharnos. Dulce nos manda saludos. Saludos a Óscar. Un besote a Dulce. Y a todos en cabina. Gracias por escucharnos, Dulce. Chica Yeyeye, sí te dice saludos a Óscar, me caes muy bien. Y bueno, estamos empezando a tener respuestas de las redes sociales. Ah, qué padre. Te manda muchos saludos. Qué padre, porque yo pienso que mis fans a esta hora ya están durmiendo. Parece, ¿verdad? Parece, pero no hay algunos que se conectan y nada más están en el chat viendo a ver qué hay. A ver qué hay. Sí, sí, sí. Pero ahorita salen, ahorita platican. Y bueno, vámonos con este track, con ese track. Óscar, tú lo escogiste. Es uno de los tracks. Claro, es una de mis canciones favoritas de este verano 2016. Claro. Esto es Waiting for Love de Avicii, así que espero que les guste. Excelente. Recuerden, estamos en Electrolife. Síganos en redes sociales. Continuamos. Y bueno, ya estamos de regreso en Electrolife. Gracias por escucharnos. Gracias por comunicarse. Les recuerdo en el chat www.escucharadio.com.mx. En la parte extrema derecha van a encontrar una pestaña que dice chat. Denle clic, pongan su sobrenombre y aquí los leemos. Saludos a Dulce, saludos a Chica Yeye, saludos a Cheñora. Cheñora, desde Puebla. Siempre me manda muchos saludos y les mando un abrazote y un besote a toda la gente linda de Puebla que me están escuchando y que me están viendo ahorita por el live streaming. Y este sí, a Cheñora, no sé cómo se llama, pero ese es su nick. Y entonces pues siempre me manda saludos y besos y pues los agradezco muchísimo. Gracias, saludos. Como nuevo, saludos a todos. Gracias por escucharnos. Estamos en live stream. Estamos en live stream. ¿Dónde nos pueden sintonizar en Twitter? No, este es en Facebook, en Oscar Ruiz Oficial. Ahí estamos transmitiendo en vivo. Chequenlo, chequenlo. Estamos en vivo aquí en cabina. Y bueno, recuerdo también el teléfono, el teléfono en cabina. Saludos, saludos. 65 49 21 23. Repito, 65 49 21 23. Tenemos a Oscar en vivo. Pregúntenle lo que quieran. Pregúntenle acá, pregúntenle acá. Lo que sea, lo que sea. Y bueno, nos quedamos en la historia, Oscar, de la parte de la comedia, de todo el rollo que venías haciendo, de lo que estudiaste y todo, que viniste de Tabasco aquí a la ciudad. Y bueno, te quedaste que te iluminó el rostro cuando dijiste cine. Cine, ¿verdad? Claro, sí. Platícame, platícame. Platícales a todos. Una de las cosas más maravillosas que me ha podido pasar en el mundo es que entreo a la industria cinematográfica poco a poco, porque pues yo estoy consciente de que esta carrera es mejor ir como con pasito firme a de repente llegar y ser una superestrella y luego al día siguiente a lo mejor no tener chamba o trabajo, ¿no? Es mejor como ir picando piedra poco a poco. En el año 2003 se me pone la oportunidad, se me viene enfrente la oportunidad de participar en una película que se llamó Espinas con el gran director de cine, Julio César Estrada, que ahorita, bueno, pues se convirtió en un gran director muy famoso ya que se, bueno, es el presidente de la Asociación de Directores de Cine de México. Hoy en día, yo participé en su ópera prima, que es para, ópera prima para toda la gente que no sabe, es la primer película que hace un director, esa es su ópera prima. Oh, que entonces yo hice la... Toma en dato, eh, toma en dato eso, va a haber examen. Yo hice la ópera prima de Julio César Estrada junto con grandes artistas muy importantes de este, del cine mexicano, y tuve una pequeña participación de un personaje muy, muy folclórico, muy, muy padre. No voy a decir muy bien de qué se trata, porque la película por ahí está rolando en DVD y se los, o sea, la pueden conseguir. ¿Cómo se llama? Se llama Espinas. Espinas, ok. Espinas se llama la película. De 2006, más o menos. Es 2000, eh, habrá salido como del 2004, 2005, más o menos. Ok. Este, y luego, el año pasado, se viene un boom así como de short films, de cortometrajes, para toda la gente que está estudiando cine, bueno, pues los cortometrajes forman parte de, forman parte muy importante de, de, de cómo poder mostrar su, pues su arte. O sea, es, es, es un escaparate muy, muy importante los short films hoy en día, ya que se hacen short films para todo. Inclusive un video musical realmente es un cortometraje. Entonces, pues me empezaron a llamar de varios lugares para hacer cortometrajes. Ajá. Hice varios cortometrajes el año pasado, hice uno que se llamó Ernesto, en la gran mayoría soy protagónico. Ok. Ernesto es un, es un cortometraje muy padre que lo, que lo hice con unos chavos de la UNAM para, para un festival de cortometrajes de la UNAM. Ajá. Está muy padre. Hice otro para, para otros chavos del TEC de Monterrey, que es que se llama Super Conspiras y Voy, es, está muy divertido, muy, muy divertido. Y luego me habló Marco Urueta, este, un, un joven director de cine que es este nieto de una leyenda del cine mexicano, Chano Urueta, fue un gran director, actor y guionista y adaptador. Chano Urueta es una leyenda del cine, del cine nacional. Por ahí sí lo pueden buscar, Chano Urueta, en Google, aparece mucha información de él. Funda su empresa, este muchacho del nieto, Chano Films, y me habla para hacer este cortometraje que se llama Sangre Suicida, lo presentamos en agosto, el agosto pasado, este, fuimos a filmar a Zacatlán de las Manzanas Puebla. Un lugar, un lugar, un lugar, un lugar preciosísimo. Mira. Claro que existe Zacatlán. Hasta ahorita, hasta ahorita, me entero que existe, yo pensé que era lúdor, oye. No, 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 no. Zacatlán de las Manzanas Puebla es un, es un pueblito, es llamado Pueblo Mágico, es designado Pueblo Mágico, y es un lugar maravilloso, la verdad es que la gente nos recibió con los brazos abiertos, fue increíble poder filmar con un grupo de actores jóvenes que ya tienen muchos, mucha experiencia en el medio, y con un staff y un equipo de producción que Marco se juntó, que son chavos realmente muy talentosísimos en todos los ámbitos, en todos los sentidos, a los cuales les quiero mucho y que si me están escuchando les envío un beso. Y hicimos este cortometraje que se va a ir a participar a varios festivales internacionales de cine, y lo mismo me ocurrió con Metamorfosis, otro cortometraje que hice buenísimo. ¿Ese cuándo lo haces, Oscar? Porque es de los recientes, ¿no? Sí, el Metamorfosis lo hice a mediados del año pasado, es acerca del bullying, soy un chico estudiante de preparatoria, que me hacen bullying, bueno, estoy acobijadísimo gracias a un gran actor que se llama Adrián Alonso, que participó en un, Adrián Alonso se hizo muy famoso por una película que hizo con Eugenio Derbez y Kay del Castillo que se llamó La Misma Luna, y él se hizo famosísimo, ahorita está en una serie que se llama Iago, bueno, él es un actor que desde muy niño ya tiene grandes participaciones en muy buenas películas, y él es el chavo comandante de la pandilla que me hace bullying en la escuela y me hace en la vida imposible. Y para acabarla de amolar, yo llego a mi casa y en vez de buscar confort y en vez de encontrar cariño familiar, o sea, tengo un padre que me hace el triple de bullying que me hace en la escuela, entonces es un chavo que sufre muchísimo y está padrísimo, este es de Alex Lago, Alex Lago es una eminencia en todos los sentidos del ambiente artístico porque es director, es actor, es guionista, es, o sea, quedé fascinado de trabajar con él. De hecho, ahorita Alex Lago, en su faceta de actor, está todos los viernes haciendo la obra de teatro, chicos católicos, que por cierto me ha invitado a ir, yo te prometo que voy a ir muy pronto, mi querido Alex Lago, y estoy fascinado y estoy esperando este cortometraje que salga porque igual va a estar participando en varios festivales de cine y es muy padre ver tu trabajo como actor, sentado en una butaca y verlo en la pantalla grande y ver, después de todo lo que pasaste al filmarlo, llega el momento en que ya ves tu trabajo terminado y es realmente muy satisfactorio, porque además nunca te imaginas cómo se va a ver, cuando lo estás haciendo, nunca te imaginas cómo se va a ver hasta que ya realmente te sientas en una sala de cine y empieza la proyección y dices, wow, this is me, ese soy yo. Sí, claro. Oye, Oscar, pues está genial esto de metamorfosis, ¿cuándo podemos ver algo? De metamorfosis vamos a presionar a Alex Lago para que ya hagamos un screening con los medios y todo, yo ya he hablado con él y parece ser que la última vez que hablé con él me dijo que estaba como en corrección de color y que le estaba como que le estaba poniendo así cremita a sus tacos para que saliera bien este corto y entonces yo creo que ya dentro de pronto ya se nos viene el fin de año, esperemos que antes de que termine el año, antes de que termine el año lo tengamos ya, obviamente los voy a invitar a ustedes y a todos los medios de comunicación para que vayan a verlo, porque es un cortometraje del cual estoy muy muy orgulloso porque además conocí a su familia y me abrieron las puertas desde su casa y o sea fue fue una experiencia muy grata hacer metamorfosis y ya estamos esperando muchísima gente de que ya salga porque porque es un es un film muy padre que además tiene un mensaje increíble, es acerca del bullying, de que cómo debemos o sea dejar de a un lado esto de estar haciendo bullying a la gente y sí, la verdad, o sea. Oye, oye, pero seguramente nos están escuchando los que recibieron bullying de chavitos. Claro. Y los que lo hacían también, ¿no? Claro, claro, no sean leros, cabrón, hay que hacer bullying. Oigan, sí, en la oficina y en todo este rollo, ya bájenle tantito al bullying, bájenle tantito al bullying. La verdad que sí. Oye, Oscar, pues vámonos, vámonos con esta canción, esta canción tú la escogiste, este. A ver, ¿cuál fue? Este track es tuyo, es de Robin Schultz. Ah, está padrísima. ¿Cómo se llama? Sound Goes Down. Sound Goes Down. Y bueno, vámonos con esto. Acuérdense, estamos en vivo. www.escucharadio.com. Tenemos aquí saludos ya, ahorita los vamos a pasar en vivo. Claro, claro. Y bueno, vámonos con esta canción. Continuamos en Electro Live. Continuamos con Oscar Ruiz en vivo. Regresamos, no se desconecten. Esto es Electro Live. Y bien, ya estamos de regreso en Electro Live. Eso fue de Robin Schultz. Sí, me encanta. Una canción que te encanta y que te recuerda que me decías ahorita, me decías que te recordaba. Pues, me recordaba, bueno, es una canción que estuvo hit número uno ahorita el verano. De hecho, ya el verano se acabó haciendo. Ya estamos en otoño. Triste. Uno de las épocas más increíbles o más favoritas mías es el verano. Porque como que dicen que la primavera es donde uno que todo florece y no sé qué. No, pero a mí el verano me encanta porque he pasado afortunadamente en mi vida unos veranos maravillosos. Oye, ¿y este verano qué hiciste? A ver, cuéntanos, ¿te fuiste? Este verano estuvo muy difícil. Cuéntanos algo, algo así muy, 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 muy VIP. Como, oye, tu programa VIP. Bueno, ahorita nos cuentas. Mundo VIP, todos los miércoles, seis de la tarde por nuevatv.com.mx. No se lo pierdan. ¿Los veranos qué hiciste este verano? Algo así VIP, VIP. Pues, este verano estuve muy paseador. Este verano estuve muy viajero. Porque me fui a Europa, estuve en París. Oh, genial. Estuve en Nueva York haciendo algunas cosas. Y estuve en Canadá, estuve en Niagara Falls, estuve en las cataratas de Niagara. Oye, súper. Y acabo de regresar realmente hace muy poquito. Sí, para toda la gente que me siguió en las redes sociales, pues, no me dejaron mentir porque ahí estuvieron viendo mis fotografías. Y, pues, una de las cosas más VIP que he hecho en mi vida, pues, es cenar en el restaurante de la Torre Eiffel. Ah, genial. Eso es algo muy, muy VIP. Riquísimo. Muy VIP. Fue este año, fue el verano. Fue este año. Sí, fue en verano. Fue ahora en julio. Fue ahora en julio. Sí, sí. Estuve más o menos unos 15 días en París. Ajá. Esté muy bien acompañado, por cierto. Oye, oye, oye. Oye, Rebe, recomienda. ¿Qué tomaste? ¿Qué te gustó? ¿Qué bebiste? ¿Qué dices? Esto lo recomiendo. Pues, es que... Oye, estamos en la fiesta que le dijiste, traigan lo que sea. No, pues, mira, en París es muy conocido. Francia es conocido por ser la cuna de la gastronomía y de toda esta corriente, pues, de la chica culinaria. Grandes escuelas de chefs están ahí en París. Y tengo la gran fortuna de tener familia que vive en Francia. Le mando un beso a mi tía Lili, Lili Vivas, que vive en un maravilloso lugar que se llama Noce, en Francia, muy cerca de lo que es la Bretaña francesa. Y nos recibió en su casa, me recibió en su casa y nos... Me acuerdo que esa noche me hizo de comer un beef bolognese, creo que así se llama. Espero no estarla regando, tía. A lo mejor lo estoy diciendo mal. Oye, y si nos estás escuchando, que nos mandes la receta, ¿no? Y si nos estás escuchando, tía, que nos mandes la receta. Porque estuve en la campiña francesa, en su casa, tiene una casa hermosísima. Y me acuerdo que nos hizo de cenar algo delicioso, que yo lo veía y, ya sabes, son estos platos típicos de programa de televisión. Porque ella ha estudiado cocina y sabe todo este rollo y es maravillosa. Además tiene un sazón delicioso. Mi tía Lili vive allá con su esposo Cristian. Y entonces me recibió con un beef bolognese, que es una carne albino tinto, con unas verduritas, ya sabes, estas zanahorias bien peladitas así. Bien hecho, bien presentado, ¿no? Bueno, eso es VIP, mi querido Lili. Eso es VIP, eso es estilo de vida. Eso es VIP, definitivamente. Tenemos exclusiva aquí con Oscar, ya nos está platicando esta parte VIP. Y bueno, también aprovechar, la gente está escribiendo en el chat. Les recuerdo, estamos en www.escucharadio.com.mx. Y ahí, del lado de extremo derecho, está la pestañita de chat. Y ya tenemos algunos comentarios, Oscar. Mira, nos dice Marianne, saludos a Oscar. Nos dicen, Oscar, esa es una pregunta para ti. Acuérdense que estamos en Pregúntale a Oscar, puede preguntarle todo. Y dice, bueno, Oscar, ¿cuál es tu canción favorita? Dice, la que te pone a bailar, la que te pone a cantar y te pone de buenas. La que me pone de buenas y con la que hago limpieza el domingo en casa. Ya sabes que te levantas el domingo. Es esta la de, baby, this is what you came for. Es este Rihanna y Calvin Harris. Uno me pone, pero al 100. Hoy es buena esa, ¿no? Es este año, ¿no? Es este año. ¿De verano, creo? ¿De verano también? No, hombre, verano fue el verano. El verano salen los hits. Oye, y tenemos más comentarios aquí. El buen Armin nos escribe. Dice, quisiera decirte a, bueno, decirle a, supongo que, sí. Quisiera decirle a todo el mundo que he recibido bullying de mi compañero de oficina. Saludos, Dave. Bueno. Qué mala onda. Suele suceder, ¿verdad? Suele suceder. Oficinas, escuelas, trabajo, donde sea. O sea, no hay lugar donde no se pueda recibir bullying. O sea, el bullying está donde quiera. Yo lo que le exhorto a toda la gente es que vamos a dejar esto del bullying a un lado. Porque lo más importante en esta vida es poder respetar ideologías, formas de ser, color, credo, religión. Porque vivimos en un mundo que todo mundo somos diferente. Todos somos diferentes, pero tenemos ciertas igualdades, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, somos seres humanos, todos nacemos de la misma forma. Claro, claro. Todos hacemos muchas cosas muy parecidas en nuestra vida cotidiana. Pero tenemos que enarbolar y también sentirnos orgullosos de las diferencias de cada quien, ¿no? Claro, claro. Oye, estamos en vivo también en live stream. Estamos en vivo en live stream por Facebook, Oscar Ruiz Oficial. Ahí nos estamos. Ahí estamos. Ya tenemos algunos comentarios, Oscar, si quieres platicarlos, comentarlos. Tenemos comentarios. Mandar saludos. Vamos a ver quién dice. Ana Splinter dice saludos, mucho éxito. Saludotes, Ana Splinter. A ver, ¿a quién más tenemos? Laura Viña te decía que es mamá de una niña actriz que sale en la película de Pepito que está a punto de estrenarse. Que, bueno, es una niña, ¿cómo cuántos años tendrá? ¿10, 12 años? Bueno, es una gran actriz, maravillosa. Excelente. Lo está escuchando, está en vivo, está atenta. Claro, está atenta. Está perfecto. Está atenta. David Francisco Zurita dice saludos, amigo, desde Macuspana, Tabasco. Macuspana, Tabasco es el lugar donde yo nací. Es un hermosísimo lugar enclavado en la región de la sierra del estado de Tabasco. El estado de Tabasco se divide en cuatro regiones, que son los ríos, la Chontalpa, la sierra y el centro. Y Macuspana está en la región de la sierra, muy cerquita del cerro Tortuguero. Es un lugar maravilloso de gente trabajadora, de gente que te recibe siempre con un calor. Y, bueno, cada vez que voy a mi tierra me siento como cuando llegara un príncipe a su comarca. No sé cómo explicarte. O sea, la verdad es que me reciben. Te tratan muy bien. Muy, muy bien. Oye, y qué bueno que lo comentas, Oscar, porque también parte del programa, y bueno, de estilo de vida. Entonces, esa parte de viajar y de también ensalzar, ensalzar nuestras raíces. En algunas otras cápsulas he tenido la oportunidad de hablar sobre Acapulco, sobre Oaxaca. Claro. Pero bueno, ahorita nos estás platicando de esta parte de tu tierra, de tu tierra. Tabasco, precioso. De Tabasco. Y vale la pena, digo, por ahí tengo una invitación pendiente. Claro, claro. Tienes que ir a Tabasco. Tengo una invitación ahí pendiente. Porque Tabasco es un edén. Y bueno, parte de que chequen, chequen esa parte de Tabasco, vayan, realmente vale mucho la pena. Hace un calor de los mil demonios. De los mil demonios, pero es un calorcito rico. Pero además tenemos muchas cosas deliciosas de la gastronomía tabasqueña para podernos refrescar. O sea, para toda la gente que no conozca el pozol, ¿saben lo que es esa bebida milenaria de los dioses, el pozol que es hecho a base de maíz y de cacao, que se toma en su tradicional jícara? Bueno, pues tienes que ir a Tabasco para vivir esa sensación. Y la comida, bueno, la comida más deliciosa que puede uno probar en la República Mexicana. Y te voy a decir una cosa. Yo amo la comida. Yo soy muy dragona. Amo la gastronomía. Y adoro la comida mexicana, pero si puedo sentirme de algo orgulloso es de la gastronomía de mi estado de Tabasco, porque es una gastronomía muy rica y además la vegetación exuberante. No, es un edén. Oye, Oscar, a ver, te agarro así rápido. Un restaurante que recomiendes allá en... De esos VIP, por supuesto, no hace falta ni decírtelo. Ahí en Tabasco que digas tú, vayan. Es que hay varios. Pues miren, uno de ellos es el PES ON, que está rumbo a la carretera o parrilla, rumbo a Teapa. ¿El PES? ¿El PES? El PES ON. Ah, no es alburgo. No, no, no. No es alburgo. Tienen que ir a comer al PES ON si van a Villahermosa. Ajá. Y es muy, muy... Y es excelentemente atendido personalmente por Olofernes Wilson, por Selene Álvarez, por Carmen Villanueva y José Luis Macías. Los van a recibir con los brazos abiertos. Es en Villahermosa, Tabasco, rumbo a Teapa, Tabasco. Es el PES ON. Y otro lugar que no pueden dejar de visitar si van a la capital del estado, es la cevichería Tabasco, de mi gran querida amiga Lupita Vidal Aguilar, que es, bueno, pues es una chef ya reconocida nacionalmente e internacionalmente, acaba de estar, creo que en Panamá City, haciendo varias cosas, es, se los recomiendo, no, no les voy a quedar mal. Es el PES ON y la cevichería Tabasco. Bueno, obviamente es mariscos y pescado, es lo bueno. Mariscos de la región. De la región. De la región. Hombre, ya hasta se me hizo agua la boca. No, tienen que, tienen que visitar. Oye, los dos sufriendo con unos tacos aquí y allá, este, pescado fresco. Hay que ir a Tabasco, hay que ir a Tabasco. Hombre, sí, seguro que sí. Pues bueno, vámonos con la siguiente canción. Les recuerdo, teléfonos en cabina, 6549-21-23. El live stream con, con arroba Oscar Ruiz. Oscar Ruiz oficial. Oscar Ruiz oficial. Y el chat, el chat no se olviden. Tenemos aquí ya algunos mensajitos más que poco a poco los vamos a ir diciendo. Continuamos con Electro Live. Sigan al pendiente. No se desconecten. Chequen redes sociales. Continuamos, continuamos. Estamos en vivo. Brown併. No se desconecten. XuGAN property. Seguire y viajar sus fiestas. Crohit. Sincronización Andrea Oroz 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 partes del mundo, entre ellos París, entre ellos Nueva York. O sea, mucho contenido, tienes mucho contenido ahí. Así es. Oigan, síguelo otra vez, repítelo por favor. Claro que sí, estamos en www.nuevatv.com.mx y en las redes sociales es en Twitter arroba mundovip-tv y el Facebook es mundovip-tv para que nos sigan en las redes sociales y estemos ahí en contacto. Bueno, pues síganlo, síganlo, ya saben, ya saben, tienen otra parte de este mundo de glamour y de high society y de estilo de vida. No, pues está toda la gente ahí importante, ¿no? Digamos que yo lo que trato siempre de mostrarles a la gente que me sigue en este programa Mundo VIP es mostrar este mundo de glamour que hay en las alfombras rojas y en estos eventos pero lo que hay detrás también, todo es glamour. También está la parte humana, digamos, a cierto punto. Y eso está muy interesante. Yo pienso que ha sido parte del éxito porque no mostramos nada más siempre todo lo glamoroso sino mostramos lo que se tiene que hacer para estar glamoroso ese día. Bueno, perfecto. Oye, pues hay que seguirlo, hay que seguirlo, hay que seguirlo ahí. Mundo VIP, ¿verdad? Mundo VIP, guión bajo TV es el Twitter y Facebook Mundo VIP, guión bajo TV y pues ya saben que nos vemos todos los miércoles por www.nuevatv.com.me Hombre, pues ahí está, ahí está el dato, chequenlo, no se desconecten de Mundo VIP. Y bueno, nos quedamos, Oscar, con esta idea, con esta parte que me platicabas de que te nos vas, te nos vas de viaje o ya lo estoy adelantando mucho a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿de qué? ¿Qué onda con la película? Esta parte que te ofrecieron, platicanos de eso. Bueno, 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 bueno. Tengo un proyecto muy padre gracias a una chava que se llama Vicky Contreras, que es una chava latina que la está haciendo en grande en California y que, bueno, pues tiene todo mi respeto y admiración y cariño y que si Dios quiere pronto, pronto la voy a conocer. Me ofreció el papel protagónico de una película porque además ella es escritora. Ah, genial. Y el guión es de su autoría. Se llama, tentativamente, se llama Solo con Invitación. Es una película que vamos a estar haciendo próximamente en California. Perfecto. ¿Los Ángeles? No sabemos exactamente si es en Los Ángeles o en el área de California. Digamos, ya es que California es un estado grande y amplio. Entonces, en algún lugar de California vamos a estar filmando Solo con Invitación. Es la historia acerca de un chavo latino que tiene que pasar por una serie de problemas y mil cosas para llegar a incursionar en el mundo de Hollywood, en el mundo del cine. Y está padrísimo porque se parece mucho a mi historia. O sea, la gente que hemos querido o que queremos ser alguien en esta industria del cine, pues tenemos que pasar por muchas cosas. Entonces, cuando me ofrecieron el papel y además que el personaje se llama Oscar. ¿A poco? Sí, me dijo es que el personaje se llama Oscar. Y pues te va como anillo al dedo y queremos que tú seas el protagónico. Y claro, yo brincaba de emoción porque sería la primera película, el primer largometraje que hago en Estados Unidos, en California. Y estoy fascinado porque admiro muchísimo a Vicky Contreras y pues ya dentro de poco ya nomás estoy esperando ese llamado que digan ya vente para acá. Pero pues ese es mi próximo proyecto en cine digamos así como algo grande, grande, grande es esta película que vamos a estar filmando en California solo con invitación. Oye, genial, genial. Ese es tu proyecto el más importante que tienes ahorita. Ahorita sí porque digamos que soy el protagónico de un largometraje. Ok. Y este sería y le tengo mucha fe a Vicky Contreras porque inclusive he visto ya otras películas que ha hecho ella con grandes estrellas, celebridades mexicanas, latinas y la verdad es que le quedan muy padres. Creo que tiene toda la garra, todo el talento del mundo Vicky así que si me estás escuchando Vicky te mando un besote y pues nos vamos a ir dentro de pronto a California a hacer esta película. Oye, perfecto, perfecto. Oscar, pues a ver para ya para ir cerrando porque ya se nos acaba el programa una recomendación para este fin de semana que hay que hacer. Recomendación para fin de semana yo no les voy a recomendaciones de lugares ni a donde vayan ni eso. Lo que hay que hacer es que si viven con su pareja agarren la besucones todo el fin de semana y díganle que la aman o que lo aman y pásensela delicioso en casa. Si no viven en pareja si no viven con su familia díganle a su mamá a su papá a sus hermanos a quien tengan a un lado que lo quieren mucho que lo aman y exprésenle lo importante que es para ustedes ya que muchas veces damos por hecho de que vivimos con gente con nuestra familia en la cotidianidad y no nos ponemos a detener que de repente un día ya no van a estar a nuestro lado ya no van a estar con nosotros y que mejor que si vamos a estar el fin de semana en casa y ahí los vamos a tener pues digámosle que los queremos muchos que lo amamos y que hagamos sentir a esa persona especial esa es mi recomendación para este fin de semana. Tiene toda la razón Oscar recuerden que esto del lifestyle también como lo venimos platicando es hablar de valores y de principios y este valor de la familia del amor pues bueno vale mucho la pena retomarlo y si tienes toda la razón Oscar es valorar realmente a la persona que está a nuestro lado o las personas que están a nuestro lado compartiendo este pequeño lapso que le llamamos vida así es muy cortita además la vida no es nada es un simple abrir y cerrar de ojos esta vida oye Oscar pues muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por darte el tiempo compartir un poco de tu vida ser quien eres yo te admiro por la persona que eres la persona siempre humilde siempre sencilla pero siempre talentosa y exitosa muchas gracias muchas gracias Oscar enhorabuena por todas esas buenas noticias y esos buenos proyectos que vienen y pues bueno no nos despedimos del todo porque vamos a tener más programas obviamente yo vengo a cotorrear aquí contigo cuando quiera con toda la gente de escuchar radio hombre gracias Oscar pues bueno ya lo escucharon estuvo Oscar con nosotros gracias a la gente que estuvo en el live stream gracias a la gente que nos estuvo escuchando y bueno saludos a programación muchísimas gracias al buen Toño al buen Manolo claro que sí saludos programando y todo les recuerdo redes sociales y todo pues nos vamos nos vamos que estén bien Electrolife se despide muchísimas gracias y bueno los dejo con esto que estén bien hasta luego descansen gracias